Un grupo de especialistas liderados por el profesor Thomas Borodí, del Centro de Enfermedades Digestivas de Australia, solicita voluntarios saludables que puedan donar heces fecales. Lee también, niño que recibió trasplante de manos quiere escribir carta a los padres del donante Borodí explicó que los mejores ejemplares se utilizarán para tratar varios padecimientos como esclerosis múltiple, diarrea crónica e incluso autismo, debido a que la institución no cuenta con suficientes donantes aptos para producir heces fecales a la altura de las necesidades médicas del equipo de Borodí, la búsqueda por encontrar a los mejores se ha complicado. Borodí indicó al medio The Daily Telegraph que las muestras se han usado para realizar al menos 12.000 transferencias de microbiota fecal que ayudan al organismo del paciente a infectarse con bacterias benéficas presentes en las heces fecales seleccionadas. Por ello, el centro está dispuesto a pagar hasta 50 dólares, dólares australianos por muestra o poco más de 700 dólares pesos mexicanos. El especialista indicó que el tratamiento que se usa para proveer de bacterias benévolas al paciente a través de trasplante de microbiota fecal, tiene un costo aproximado de 10.000 pesos. Dicho proceso consiste en eliminar las bacterias malignas del intestino del paciente a través de antibióticos para luego reemplazarlas con bacterias benévolas provenientes de la muestra fecal donada. Para poder donar hace falta cumplir ciertos requisitos entre los cuales, destacan, vivir a al menos una hora del centro de enfermedades digestivas, realizarse un examen de sangre y pasar las pruebas de calidad con al menos tres muestras fecales distintas. La razón de la necesidad de que los donantes vivan cerca obedece a que cada muestra debe ser entregada en un contenedor de plástico casi inmediatamente después de que haya sido producida. Además hace falta llenar un formulario y llevar una dieta saludable que incluya alimentos ricos en fibra, pasta, vegetales fresco y fruta. Los donantes deberán tener el peso adecuado para su estatura y evitar comer maíz, mariscos, embutidos madurados, jamón, salchichas y antibióticos. Los candidatos que hayan sido aceptados también serán sometidos a un tratamiento con suplementos alimenticios para promover la proliferación de bacterias buenas en su sistema digestivo. The Daily Telegraph destacó la historia de Harriet, un donante que comenzó a ofrecer sus muestras cuando descubrió que podía ayudar a dos de sus amigos que sufrían síndrome del colon irritable. El vegetariano de 23 años de edad dice hacer poco menos de 3.000 dólares MXN a la semana por ofrecer sus muestras y que incluso ya estableció una rutina en la que cada una es producida a la misma hora cada mañana. Con información tomada del portal KidsPod.